No, no, la diferencia es como se riega el juego. Se ve un canco perfecto. No, no, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. No, la diferencia es como se riega el juego. ¡Gracias! 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 Se la hace 10 minutos para la grabada con la horita Sρεco Tu me lo tenías tu hijo Sii si S 평uda mi Komma ¡Gracias! Miren que mordo tenías tú el hijo, deja el brazo muerto que me quedo mirando. Ahí, 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 ahí está grabando lo que hice. Ahí está grabando lo que hice. Seguiré de almacar, tío. Pero si eres tú un fantasma que te pierde, pues nada. Yo siempre los tengo. Te pierde. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No lo pongo, no lo pongo. Esto es un fumo, eh. Está quedando loco. Ya me lo pongo. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Bueno, vayan a bajar, sé que no me va a vivir. Vayan a bajar. Onde va, eh? Está allí en el palma de Nexo de 18. Y está el Nexo de 18. Y estamos todos ahí hablando los profesores, y está. Estos son de la llave de la hearidad, y está ahí. Estos son de la llave, y está ahí que yo. ¿Eh? Oye, es un chico. Un chico. Oye, es tu chico de una chica de mi cero. Estos son de los que tomo y tomo y tomo mi amor. Cuando me miras desprezo. Estoy gustando mi. ¿Eh? Me siento que va a acabar. Ahí viene para los días. Cuando me miras así. Cuando me miras mucho. ¡Ajala! Archú, Gustav, no queréis Ayачabel, no queréis Ayaxabel, no queréis Ayaxabel ¿Quiere acercarte? Pues si ya que te quieras comprar algo, dírale Dírale Toma, graba Chau, adiós Gustavo Que vaya a 13 minutos Mira, aquí vamos yo no te agarramos